Buenos días, para mí es un honor estar aquí, aunque tengo la situación más difícil, ¿verdad?, porque siempre el sancionado es al que todo el mundo quiere cuestionar y preguntarle. Acepté la invitación porque se trata de un evento más que todo académico y que efectivamente lo que queremos es un poco repasar las lecciones aprendidas, no sólo para el INSS, sino para todo el mercado, para los competidores y para los abogados que nos desempeñamos en estas materias, que va a servir también un poco de ejercicio para revisar y tratar de acomodarnos un poco más a esta actividad. En el caso específico del INSS también me parece importante conocer todas esas situaciones que no se conocen, sólo se conoce una denuncia y un resultado, pero hay un montón de temas que vale la pena repasar para que hagamos un análisis un poco más detallado y más a conciencia de qué fue lo que ocurrió en ese momento. Ya Esteban nos contó un poquitito de la historia, sin embargo, vale la pena repasar que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva al Consumidor entró en vigencia desde el año 1995 y el INSS en ese momento operaba solo. O sea, la ley aplicaba, lo que pasa es que en la realidad no significaba ningún cumplimiento, ni había ninguna otra entidad o empresa a la que le significara algo tener que aplicar la ley. Pero las regulaciones ya existían, ¿verdad? En ese momento el INSS era un monopolio y no existía competencia, estábamos solos en ese momento, aunque la ley ya estaba vigente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en el 2008, cuando entra en vigencia la ley, el INSS tiene 84 años en ese momento de ser un monopolio de seguros. Entonces, la ley entra en vigencia y resalta nuevamente todos los elementos de competencia que deben entrar a regir a partir de ese momento, a pesar de que desde el año 94 los conocíamos, pero pues no significaban en realidad absolutamente nada para nosotros ni para nadie en el mercado. De hecho, la Coprocom tampoco nunca tuvo ninguna situación que alguien denunciara porque no había, pues en realidad, nada que revisar. Un poquito la historia. Fue bastante difícil, digamos, ese proceso. De hecho, creo que es una situación que tal vez de algún modo comparativo podría haberlo vivido el ICE, pero ninguna otra empresa lo vive, ¿verdad? Pasar de un monopolio de 84 años con una posición en el mercado como la que tenía el INSS a una situación de competencia es realmente traumático. Es una situación en la que todos tenemos que reaccionar, reinventarnos y volver otra vez a iniciar procesos que antes no se conocían. Evidentemente, era muy cómodo estar en un mercado solos donde no había ninguna regulación ni había ningún competidor que hiciera, que nos obligara a hacer ningún esfuerzo, ¿verdad? Era una situación muy distinta a la que se vive hoy. Cuando se emite la ley reguladora, establece en el primer artículo, que es los objetivos de la ley, uno de los objetivos es establecer la estabilidad del mercado y de la libre competencia, porque obedece a una situación histórica en la que, por los tratados de libre comercio que en ese momento se negociaron, se acordó que el INSS iba a permanecer en el mercado como un competidor más. De hecho, se acuerda de manera específica en el artículo 1 que se va a fortalecer al INSS para que entre en competencia. Entonces, no solo se abre la competencia, sino que nos posiciona en una situación ya de por sí complicada, porque entramos autorizados de forma automática en la ley, entramos en una posición evidentemente de dominancia, porque éramos el único en el mercado, pero además nos obliga a partir de ese momento a cumplir con todo lo que establecía no solo la ley nueva que regula el mercado, sino todas las leyes que ya existían en materia de competencia. Entonces, realmente fue una situación complicada en la que tuvimos que modificar muchísimas cosas, no solo normativa interna, sino actitudes y situaciones en las que veníamos trabajando durante muchos años, que a partir de ahí debimos empezar a modificar. El INSS estaba solo en el mercado y eso era tal vez lo mejor que teníamos en aquel momento. Existía solo la Contraloría General de la República, que en estos temas pues obviamente ni tiene competencia ni nunca intentó ejercer ningún otro tipo de control más que el de la Hacienda Pública. Entonces, la situación pues era cómoda. Para los funcionarios, hoy el Grupo INSS cuenta con aproximadamente cinco mil personas que elaboran para el grupo. En aquel momento éramos aproximadamente dos mil en solo el INSS que veníamos trabajando de una forma común y estábamos acostumbrados a eso. Entonces, debimos modificar todas nuestras conductas, pero éramos las mismas personas. Entonces, eso implicaba un cambio de cultura, no solo un cambio de legislación, que probablemente para los abogados es bastante más fácil de asimilar, sino que implicaba un cambio en toda la operativa de la institución. Y esa la debíamos hacer con las mismas personas que veníamos trabajando y operando durante el monopolio. Se crea un supervisor. O sea, no solo teníamos que adaptarnos a una nueva modalidad de mercado, sino que ahora íbamos a tener un supervisor que ingresa al mercado sin experiencia porque entra con funcionarios totalmente nuevos en un mercado que nunca nadie había operado, excepto en el INSS. Una política de la superintendencia cuando abrió fue no llevarse ningún funcionario del INSS. Entonces, tampoco tenían experiencia de qué era lo que había estado pasando en el mercado los anteriores 84 años. Entonces, además de que ya había sido traumática el paso del monopolio a la apertura, nos tocó más o menos crecer juntos con un supervisor que no tenía experiencia tampoco en este mercado. Todos los nuevos actores, como contaba Esteban, iban entrando de uno en uno. De hecho, los primeros años no pasó absolutamente nada. La ley se emitió en agosto del 2008 y todo el 2008 no pasó nada. Todo el 2009 básicamente no pasó nada. Cuando empieza a ocurrir algo y empezamos a ver cambios, es a principios del 2010, cuando ya las empresas terminan de hacer toda su inscripción, que además inscribir de aseguradoras para la superintendencia era algo nuevo. Había que pedir capital, cosas tan elementales como a dónde se depositaba el capital que había que tenían que poner las empresas nuevas. Todo eso generó un cambio y muchísimo tiempo, fueron casi dos años en los que nada ocurría. Entran los nuevos actores y si bien se trata de empresas que a nivel mundial tienen mucha experiencia, a nivel nacional pues eran completamente nuevas. Y también un tema que resulta importante para el tema de competencia es que la ley de aplicación únicamente a nivel nacional. Entonces, toda la experiencia y el respaldo que pudieran tener estas nuevas empresas que entran al mercado, pues para efectos de la competencia no tenía ninguna validez. Y aunque tuvieran muchísima experiencia en el mundo, nuestro mercado es muy particular. Entonces, debieron adaptarse ellas también o iniciar toda su operativa en un mercado que no conocían. Entonces, todavía nos tomó un poquito más de tiempo. Por eso estas situaciones empiezan a ocurrir a partir del 2010. De hecho, el tema de penetración de mercado que en ese momento era como de un 2% más o menos de lo que tienen los seguros en el país, aún hoy se mantiene. Porque a pesar de que ha habido un crecimiento en primas y en productos que se venden, no ha sido todavía tan significativo ese movimiento de manera que crezca un poco el porcentaje de penetración de mercado. Concluimos, como decía Esteban, en una guerra de precios que fue lo que nos llevó a... y nos puso en esta situación complicada. Porque ellos venían nuevos, nosotros estábamos en una situación bastante particular que era nueva para nosotros también. En este mercado no hay regulación de precios, entonces eso facilita mucho que esta sea la arma que se utilice para establecer la guerra en ese momento, para determinar quién se apoderaba del mercado. Aún y cuando tal vez hoy podemos decir que la situación ha cambiado muchísimo, en ese momento las empresas entran nuevas un poco a competir por la porción de mercado que ya el INSS tiene. Porque la población no está acostumbrada a comprar seguros. Entonces esa situación agrava la competencia que se puede dar. No es lo mismo ingresar a un mercado que está acostumbrado a que el seguro es parte de su vida, a entrar a un mercado donde hay que empezar a educar a los consumidores, porque usualmente en todo el periodo de monopolio, pues la educación en seguros no había sido un pilar fundamental. Entonces la población de Costa Rica no estaba acostumbrada, como creo que ya estamos un poquito más hoy, a que tenemos que tener una conciencia de seguros, una previsión de riesgos, y eso le facilita más a las empresas hoy acceder a este mercado. Pero en ese momento eso no existía. Entonces no había como muchas alternativas más que ir tras el INSS. Y eso fue lo que ocurrió. Esa situación nadie la puede medir desde afuera, ni las empresas, ni la Coprocom, ni el supervisor. Solo la vivió el INSS porque era todos contra el INSS. Entonces era una situación, además de todo lo traumática que ya les comenté, de defensa. Teníamos que ver cómo defendíamos, lo que en ese momento teníamos, y lo que nos había costado tantos años, tener en el mercado. Ahora se estaba viendo amenazado. De hecho ahora en la conferencia anterior me llamó la atención porque el expositor con mucha vehemencia dice, no es tan fácil decir que el que está dominando en el mercado es el que no tiene ningún riesgo, porque nosotros éramos solos en el mercado y teníamos efectivamente el 100% del mercado. Pero la amenaza era grandísima en ese momento, no teníamos ni la menor idea de que era lo que iba a ocurrir con la competencia, y eso es lo que se enfrentaba el INSS en ese momento. Igual estaban asustadas las empresas nuevas, estaban invirtiendo mucho capital, estaban entrando a un mercado que no conocían y además tenían el INSS, que es lo suficientemente grande y sólido como para que genere algún tipo de miedo en el inversionista que viene a poner una empresa en Costa Rica. La política de no perder un cliente en realidad se llamaba prohibido perder un cliente. Fue una política de mercadeo que lo que buscaba era proteger eso que teníamos en ese momento. El sentimiento que había en ese momento en el mercado era de que todas las aseguradoras venían tras los clientes nuestros y eso era lo que estábamos intentando proteger. No habían experiencias en ese momento ni para las empresas que nos denunciaron ni para nosotros que eran los que estábamos iniciando en el mercado. Teníamos automóviles e incendios que son las líneas que más en ese momento se estaban viendo amenazadas porque las empresas nuevas que ingresaron con mayor vehemencia en el mercado estaban dirigidas a ese sector. Entonces intentamos un poco protegerlas. Efectivamente entramos como actor dominante en el mercado y eso incluso al día de hoy según los números que nos menciona Esteban, aún quitando los seguros obligatorios el INSS posee el 78% del mercado lo cual no significa que deba ser sancionado por eso. Muy bien lo explicaba el expositor anterior y también está contemplado en la ley y muy bien lo analizó la Comisión de Promoción de la Competencia. Ser el actor dominante no es malo ni amerita una sanción por sí solo. Y probablemente pues ese sea un tema en el que se puede analizar un poco más y se puede ahondar un poco más pero no es la razón por la cual deba sancionarse al INSS. Ser el actor dominante en el mercado fue una situación que se previó en la ley y así incluso se acordó en el artículo 1 que era fortalecer al INSS para que pudiera competir en el mercado. O sea, ya de hecho legalmente entró como el actor dominante en el mercado. Este es un pequeño resumen de la situación. Los competidores más fuertes en ese momento que sufrieron probablemente la misma amenaza que estaba sufriendo el INSS nos ponen la denuncia. El tema básicamente se analiza por ser el actor dominante en el mercado. Por esa sola situación no existe ninguna falta. Sin embargo, los competidores consideran que la guerra de precios que se dio en ese momento estaba desplazando la posibilidad de crecimiento que tenían las personas, los competidores nuevos en el mercado. Obviamente, pues el sancionado siempre va a tratar de justificar que su actividad y que su actuación no fue ilegal y nosotros creemos que si al día de hoy ellos han crecido en un 22% en el mercado significa que no hubo un desplazamiento a esa posibilidad de crecimiento. Sin embargo, bueno, estábamos en el 2010 todos estábamos iniciando. Creo que Comisión de la Competencia tampoco tenía mucha experiencia o ninguna en seguros porque no había conocido ningún caso. Era una legislación que tenía un año si acaso de estar en vigencia y que no teníamos tampoco ninguna experiencia anterior. Y pues todas esas cosas se juntaron para que nuestra defensa no fuera aceptada y tuviéramos una sanción finalmente por esta actividad. El tema en sede administrativa está concluido sin embargo, todavía está abierto el plazo para acudir a la vía judicial. Este es un tema, digamos, complicado porque en el mercado pues hoy estamos 13 compañías ya operando con una posibilidad de acceder a un mercado muy grande todavía no sólo el que tiene el INSS entonces creemos que todavía hay mucho espacio para que podamos tener una actividad todos en la que todos podamos ganar en la que el consumidor salga ganando y en la que podamos en una competencia honesta aportarle al país porque la industria de seguros es una industria que aporta muchísimo a la estabilidad social y económica de un país y creo que si logramos entre todos los participantes del mercado establecer una competencia sana pues todos vamos a ganar especialmente el consumidor y vamos a colaborar mucho y aportar mucho en la parte social del país. Muchas gracias. Muchas gracias Nancy.